¡Ostras! En Disney Channel. ¡Ostras! ¡Ostras! Tortugas con nuevos caparazones y bebés supermolones. Y me las puedo llevar, tortugas con bebés del mar. Las nuevas Glitter Twins. ¡Descúbrelas bajo el agua! ¡Son las perritas más guay! ¡Con purpurina! ¡Doce muñecas para coleccionar! ¡Bit Bits! ¡No, no, no! ¡Que alguien me ayude! Hay fuego en la pizzería. Bien, recibido. ¡Muchas gracias! ¡Lego City! ¡Y tú quieras! ¡Ostras! 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 ¡Dance! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dance! 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 ¡Descubre pasos de baile! ¡Aprendiendo el movimiento, el ritmo vas sintiendo! ¡Con ocho sorpresas y una mágica luz negra para fiestas! ¡Chachapogue! ¡Lazo! ¡Valle Groove! ¡Crea tus propios pasos! ¡Conecta las pistas de baile para una fiesta increíble! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dance! ¡Dance! ¡Y también! ¡Ostras! Desde muy pequeña me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás Tienen suerte de que estés Ya lo sé Pero yo no estaba hecha para todos los gustos Esa tal Cruella está por todas partes Soy mujer Cogerla Ponidla, rujer Cenocada Y simpática Cruella, 28 de mayo ¡Nuevo camión de reciclaje de Rocky! ¡Wow! Una tormenta ha provocado un desastre en Bahía Aventura ¡Necesitamos a Rocky! ¡Nunca la tires! ¡Reutiliza! ¡Transforma los cubos de basura en herramientas! ¡Wow! ¡Patrulla canina! ¡Todos a una! ¡Levanta! ¡Barre! ¡Y arregla! ¡Lo hemos conseguido! ¡El camión de reciclaje de Rocky es de Bizac! ¡Bienvenidos a la panadería! Aquí amasamos Y al arno ¡Listo! El set de panadería se conecta con la casa de campo Y el monovolumen de picnic ¡Es hora de jugar! A dormir A dormir Y a tener dulces sueños A la cama Amaba feliz Porque toma melamil Melamil Complemento alimenticio con melatonina Que ayuda a tu pequeño a conciliar el sueño Con melamil Dulces sueños ¡Tuc, tuc! ¡Céntrate! ¡Chócala! Llevo toda la vida entrenando para ser la guardiana de la gema del dragón Pero el mundo ha cambiado Para restaurar la paz He de encontrar al último dragón Me llamo Raya Raya y el último dragón Disponible el 4 de junio en Disney Plus Es importante mantener una dieta variada y equilibrada Ya que los peques nunca paran Pediasure te puede ayudar Ya que contiene una combinación de proteínas y 27 vitaminas y minerales En un nutritivo batido listo para tomar Los ácidos grasos esenciales le ayudan con su crecimiento Pediasure complementa mi dieta cada día Puse el amor Yo solo amo Podemos ir donde queramos Hacer lo que sea ¡Adiós! Este va a ser el mejor verano de la historia Please don't take my sunshine away Luca, el 18 de junio es solo en Disney Plus Valentina, no se corta Si te suelta su baby durmiente es que pide un sueño largo y sin que le molesten Y para eso su Dodot es perfecto La humedad ni le toca Y que te despierte una princesa vale lo suyo Así es Valentina Igualita que nadie, como Dodot Vamos a participar en los premios Alan Menken para obras musicales de instituto Y vamos a hacer la bella y la bestia ¡Oh! Aquí estamos otra vez Me cuesta imaginar la obra sin ti Hagamos que esta relación a distancia sea fácil ¿Quién está listo para pasar de actor a mater? ¿A ganador de un premio estatal? Que gane el mejor instituto Me encanta tu espíritu competitivo Esta fiesta solo acaba de empezar High School Musical, the musical de series Ya disponible en exclusiva en Disney Plus Mmm, ¿A qué huele? Los de besiolones ¡Cote Frutti! Ahora nuevos personajes Su casita son Smote Más accesorios para jugar ¡Vale, Vivero! ¡Cuántos colores! Lágrimas mágicas ¡Y huelen a frutas! Los de besiolones ¿Preparados? Día de excursión en la autocaravana de Peppa Pig Tiene de todo para acampar ¡Qué bien se lo pasa, George! ¡Vamos a jugar! ¡Bienvenidos a la casa de Peppa Pig! ¿Dónde está George? ¡Escondido en la bañera! Y a la hora de dormir Peppa fiesta de pijama se ilumina mientras suena Juguetes Peppa Pig Solo de Bandai ¿Necesitas ayuda? Claro, Mario y Luigi juntos Y ahora arriba ¡Sígueme, sígueme! ¿Y por aquí vamos bien? ¡Papá! ¡La nueva aventura de Mario para Nintendo Switch! ¡Como todo, mejor en compañía! ¡Super Mario 3D World Bosses Fury! ¡Aquí jugamos todos! ¿Otra partida después de cenar? Los fines de semana Relájate y diviértete Llega el momento de activar el modo Super Power ¡Yope! ¡Qué sensación! Mola, ¿verdad? Es la caña Con las series más animadas Y el estreno de nuevos episodios de Ladybug ¡Custo a tiempo! ¡Es una idea genial! Mañana, a partir de las 10 y cuarto La diversión te espera En los fines de Super Power Venga, únete a nosotros En Disney Channel Hoy es el 30 aniversario de mi juego Ya no quiero seguir siendo el malo Solo tienes que romper algunas cosillas Comienza la partida más rompedora ¿Es esto otro juego? Romperá Mañana a las 9 y 20 en Disney Channel ¡Despejado! Los recreativos han cerrado Vaya día Ahora, Chico Ostra En Disney Channel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!